cada cierto tiempo aparece en el mercado vehículos que inspiran generaciones uno de esos autos que la gente voltea a ver y dice wow que increíble vehículo y se conforman con tener un póster en su habitación hasta el día que trabajen duro toda la vida para podérselo comprar este tipo de autos son los que hicieron a gente como tú o como yo fanáticos de los autos desde que tenemos memoria y si bien para algunos pudo ser un ford mustang para otros pudo ser un ferrari f40 en mi caso pudo ser un bugatti verón para algunos que a lo mejor haya nacido por ahí del año 2000 estarán viendo este vehículo y diciendo que increíble se ve ese auto algún día será mío amigo el día de hoy te voy a presentar un auto de ensueño mi nombre es gabriel salazar esto es autodinámico y hoy con ustedes el nuevo dmw serie 8 esta belleza de aquí es el completamente nuevo serie 8 este es el cupé más grande que fabrica la marca bávara pero que el tamaño no te engañe este es un yate de lujo con prestaciones de súper deportivo el número 8 es uno que bmw no usa la ligera y el totalmente nuevo 850 y usa este número con honor en mi opinión este es el gran turismo más propositivo de su segmento y si bien es inconfundible a la semejanza con sus hermanos de la marca posee su propio estilo y propuesta que lo vuelven más que atractivo desafiante al fin de cuentas un gran turismo no solamente se trata de hacer un auto rápido se trata de hacer un auto que sea un accesorio para tu vida que sea un estandarte de diseño y que hable de quien se lo compra y esta es una manifestación de moda y estilo que cualquier propietario que tenga un vehículo de estas características tiene que estar orgulloso de poseer poder tecnología velocidad y diseño todo lo que un gran turismo debe ser es el bmw serie 8 pero un gran turismo también tiene que ser un coche muy lujoso y no me refiero un lujo solamente con que si tenga plásticos acolchados arriba y todo no 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 de verdad tiene que destacar del resto de los autos de su gama si es que pertenece a una marca que ofrece autos más económicos en el caso de vent y tal vez que ya empezamos desde ahí pero en el caso de bmw que ofrece autos de muchos diferentes niveles de precios tiene que destacar y en cuestión de calidad interior el serie 8 dios mío aquí está suave aquí es alcantara suave 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 si 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 abajo del volante suave aquí también si todo es un coche de materiales diversos aluminios reales plásticos super suaves pieles por supuesto acentos costuras reales que todo se ve y se siente caro y ese es el punto de este auto de la final cabo no es un coche económico pero es un coche que realmente propone y si bien me gusta que obviamente es el mismo diseño que hemos encontrado en varios bmw con tecnologías similares y todo pero destaca justamente por tratar de ser esta y esta ideología de estar todo enfocado como puntos de fuga hacia el hacia donde está viendo el conductor entonces es un auto que realmente propone que lo manejes y que lo manejes en confort porque estos asientos si bien son deportivos tienen ajuste y todo son asientos muy cómodos realmente pasar horas y horas a bordo de este auto no es nada complicado entonces si es un coche realmente lujoso excelente de gran calidad y de muchísima propuesta ahora en cuanto a hacer un gran turismo tiene que ser práctico entonces pues no se vale eso de tener pues nada más así como lugar de este tamaño para que metas la llave y eso es todo no aquí tiene que haber portavasos tiene que haber lugar donde guardar tu teléfono y así y serie 8 cumple pero no destaca por ejemplo tenemos este descansabrazos que si es muy amplio debo decir que te cae aquí siempre a lo mejor una botella de agua o algo por el estilo y que por supuesto tiene un puerto usb tipo c para cargar tu teléfono y está iluminado desde luego que lo está la guantera por ejemplo es una guantera compacta pero más que suficiente para llevar el instructivo del auto que podrías de hecho dejarlo en tu casa porque el instructivo está digital aquí pero está suficiente y aquí enfrente tenemos un lugar para dos botellas o dos vasos o dos cafés o lo que tú quieras y al fondo un lugar para tu teléfono donde tiene un cargador inalámbrico de celular pero más que tu teléfono tal vez lo vas a querer usar para cargar la llave con la que viene el serie 8 porque el serie 8 por default o de serie trae esta llave que es la llave inteligente bmw con pantalla que sinceramente esto no me gusta porque porque la trae a fuerzas no es opcional y la verdad se me hace muy inútil esta pantalla y la tienes que cargar seguido y no hacer realmente nada pero si la llave la tienes que cargar inalámbricamente aquí en cuanto al equipamiento bueno el serie 8 y es un coche de dos millones de pesos así que evidentemente tiene que ir muy bien equipado entonces tenemos por supuesto el nuevo sistema de entretenimiento bmw que trae por supuesto el controlador por medio de este botón y pere ya de aquí tenemos también la pantalla táctil y por supuesto los gestos que ya están tan de moda en bmw donde puedes pausar si haces esto puedes cambiar la canción si haces esto puedes subir el volumen si haces esto y por supuesto puedes hacer esto para rechazar o para contestar llamadas recuerdo las épocas en las que nos quejábamos que bmw no tenía botones para cambiar las canciones entonces ahora tenemos podemos cambiar la canción así o así o así o así o así o por supuesto pidiéndole al auto por medio con mandos de voz así que la siguiente voy a decir oye bmw no tenemos autos económicos y una de esas nos hace un coche muy muy barato se vale soñar no siguiendo con el equipamiento el sistema de audio de este vehículo está firmado por harman kardon y algo que sea más interesante es que no puedes opcionar con un bauerson wilkins como ya lo tenemos en varios otros autos de bmw eso se me hace interesante tenemos una cámara reversa pero la puedes opcionar a la cámara 360 también de bmw un aire acondicionado automático de dos zonas me llama la atención que la pantalla de hecho no es a color es una pantalla normal da lo mismo si es a color o no sinceramente despliega la misma información pero los asientos eso sí que son de bmw individual por cierto por eso se ven tan bien porque básicamente mataron a deadpool y le pusieron esta combinación de colores y además de todo son calificables y también enfriables por supuesto pero interesantemente no tenemos más a qué nos hacemos si movemos la vista enfrente del conductor tenemos por supuesto la pantalla a color de bmw que ya está usando en casi todos sus autos me gusta mucho que la representación gráfica del serie 8 pues es muy bonito verlo ahí por supuesto y está al color y configuración del auto entonces por ejemplo en este vehículo que tenemos el techo de fibra de carbono sale también de imagen ahí este clúster de instrumentos me gusta aunque no es configurable básicamente sólo cambia de colores dependiendo de los modos en los que estés y por supuesto tenemos en mi opinión el mejor head of display que en la industria porque no sólo se ve bien sino que es realmente útil porque en ese head of display también puedes cambiar las canciones también puedes ver comandos de navegación y también puedes incluso ver quién está llamando y hacer llamadas desde ese head of display sin despegar la vista del camino eso me parece maravilloso controles de audio en el volante desde luego el volante por supuesto que tiene ajuste eléctrica es obvio de eso y la iluminación ambiental de este auto si bien a lo mejor pueden ver un poquito de filo azul por este lado es bastante bueno y creo que todavía de buena clase no se ve realmente muy corriente ni nada no se ve realmente todavía un interior con una iluminación bastante sutil y la puerta aquí es donde empezamos con las partes negativas porque no pasa la prueba la botella grande oficial tuvimos que tener una botella de agua un poco más fancy pero es más delgada para que entrar aquí y aún así le cuesta trabajo pero si la hidratación va a tener que ser un proceso un poco más complejo que en tu auto normal en resumidas cuentas eso es el interior de serie 8 es un interior cómodo de gran calidad enfocado al conductor un coche que se siente que quiere que lo manejes y pues sí realmente no decepciona en lo absoluto una de las características de un gran turismo es que es un vehículo deportivo con el espacio y la practicidad necesaria para poder transportar el equipaje de dos personas en un viaje largo en carretera no solamente para un fin de semana sino genuinamente llevar aquí en maletas grandes y el serie 8 la verdad es que cumple con esa característica gracias a que la cajuela es realmente amplia es muy muy larga lo cual te permite llevar aquí sin ningún problema dos equipajes grandes o a lo mejor cuatro equipajes de mano además de que tiene practicidad suficiente tenemos unas redes acá puedes incluso bajar los asientos de la segunda fila por medio de estas aperturas y tiene un espacio más grande eso sí no vas a tener una llanta refracción tienes llantas run flat y el espacio por más que es muy amplio no es tan sencillo de entrar dado a que tenemos justo esta apertura tan angosta que tan angosta bueno si tuvieras una maleta grande no podría entrar realmente a menos que estuviera acostada y en dicho caso yo no puedo jugar tanto que tan angosta realmente bueno pongámoslo en contexto ay 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 no no tal vez tal vez tal vez tal vez Acabo de descubrir dos cosas interesantes Número uno es que un hombre de un metro ochenta y cinco Cabe a lo largo con los asientos abajo Y el otro punto es que no tiene un liberador de emergencia En caso de que encajueles a alguien Dato interesante que tal vez quiera corregir BMW en un futuro Fuera de eso está cómodo El BMW 850i cuenta con el increíble motor V8 4.4 litros biturbo que genera 530 caballos de fuerza Esta potencia a diferencia de un Mustang americano Va a las cuatro ruedas gracias a un sistema de tracción integral Denominado X-Drive por BMW Esto le permite hacer justo esas aceleraciones 0 a 100 en 5.3 segundos Llegar a una velocidad muy probablemente cerca de los 300 km por hora Y por supuesto ser más rápido que varios super autos La manera en que este auto acelera tanto de 0 a 100 Pero también como de 100 a 160 Al momento de tener recuperaciones, rebases, incorporaciones Es un auto que tiene poder sin esfuerzo No es realmente ese No es lo mismo por ejemplo que el sentimiento que te puede dar un Challenger Red Eye Que tienes el sonido del motor, la transmisión, todo Dándote esa adrenalina de la aceleración No, aquí simplemente es como si te dieran a lo mejor un golpe Me imagino como si tú fueras una bola de golf Y te dieran el golpe directamente Sentirías esa aceleración contundente La magia que tiene un gran turismo Y justo lo que tienen de especial estos autos Es que son vehículos que te permiten devorar kilómetros Porque tanto lo disfrutas en carretera Desde luego con tanto motor como no vas a disfrutarlo Pero también lo disfrutas cuando estás aburrido Cuando a lo mejor dices ya estoy cansado Solo quiero llegar y todo Los sistemas de manejo autónomo que tiene en este auto Bueno que puede funcionar Es uno de los mejores de la industria Le permite a este auto en general pues si manejarse casi casi solo Por gran parte del kilometraje que requieras Y tú simplemente relajarte en estos cómodos asientos Con calefacción y ventilación como mencioné Ahora una de las opciones que tiene este auto Y que personalmente digo que tienes que opcionar este vehículo Con esa opción es la dirección trasera Porque por ejemplo ahora estamos en unas pequeñas curvas Y la verdad es que el auto es impresionante Sin importar la velocidad a que lo pongas Cómo se planta Es impresionante la manera en que toma esas curvas Y se siente realmente contundente ese movimiento En gran parte gracias a que cuando tomas una curva a alta velocidad Las llantas traseras van a ir justamente a la misma dirección que las delanteras Por unos pequeños grados Permitiéndole al auto así casi deslizarse sobre la curva Como lo haría a lo mejor un tren de estos que se inclinan en las curvas Mientras que cuando estás a bajas velocidades Y esto es lo maravilloso de un gran turismo Las llantas giran en dirección contraria Lo que le permite tener un radio de giro mucho más pequeño Y en general este gigantesco auto se permite Que puedas maniobrarlo fácilmente en cualquier lugar de estacionamiento Por más apretado que esté Eso es algo que realmente lo convierte en un auto de verdadero lujo Hablando de lujo Desde luego como mencioné La calidad es impecable La insonorización es excelente El tema de Sony es muy bueno Aunque ahí se me hace extraño No puedo encontrar un Bauer Sound Wilkins Insisto Pero en general es un coche que se disfruta Insisto Sin llegar a ser agresivo Sin llegar a ser peligroso Mucho de lo que pasa con autos de tanto caballaje Como lo puedes encontrar en muscle cars O varios super autos Es el hecho que son vehículos peligrosos En las manos de una persona que no está acostumbrado a la potencia Pues es normalmente donde vienen los accidentes Donde ves justo las tragedias y todo Este tipo de autos Un gran turismo bien hecho Como lo es el CD8 Te permite explotar esa cantidad de potencia En todas las situaciones Si quieres llevarte a la carretera Si estás atorado en el tráfico Si vas a una pista Pero de alguna manera hacerlo seguro De una manera muy controlada En ningún momento el auto te va a dar sorpresas Nunca va a estar haciendo algo Que tú no le estés pidiendo que hagas Y no te va a asustar Y eso sonará raro Pero es básicamente lo que hace la diferencia Entre un muscle car y un gran turismo Un muscle car sientes esa adrenalina Y me encantan Son increíbles vehículos con tanta potencia Pero en ese momento sientes algo de terror De que no sabes que es lo que va a pasar No pasa eso con el CD8 Ni con el clase S Ni con ningún vehículo de esta categoría Son autos propiamente bien hechos Estos gran turismo Y luego está desde luego El sonido Pero ¿Qué pasa si tú estás buscando deportivista? Bueno, si tú buscabas un mejor manejo Así no, 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 no Está bien Vamos a explicar un poquito Del tamaño de este coche Este es un auto bastante grande Pero yo necesito el auto Que se maneje mejor de la categoría Amigo, en esta categoría Tienes una opción Y se llama Porsche 911 Desde luego que ese es un auto Que tal vez no es tan práctico Como este o como el clase S Perduda Es un Porsche 911 O sea, el nombre tiene el deportivismo Y luego está el tema Que para ser un gran turismo Los asientos traseros son un chiste No hay manera de que metas a dos adultos Sería cómodamente De hecho, yo intenté meterme En los asientos traseros Y me fue así No 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 Una cosa que sí me hubiera gustado Que el C8 tuviera Es un sistema mild hybrid Un sistema de 48 voltios No tanto por la eficiencia de combustible Pues al final este V8 Sorprendentemente no gasta tanto Como uno esperaría O porque le haga falta desempeño Por el contrario Este es un motor excelente Sin embargo Sobre todo para el tema del confort Porque cuando el sistema start-stop Entra en operación El movimiento del vehículo Es bastante notorio Considerando que tenemos Un motor muy grande Y esto se aminorearía mucho Teniendo un sistema mild hybrid De 48 voltios Otra de las cosas Que sí me doy cuenta Ya que convivo con este coche Más tiempo Es el sistema de entretenimiento El cual no es malo Por el contrario Se me hace muy bueno Y BMW ha mejorado bastante en eso Sin embargo Sí es muy complejo Tal vez a ti y a mí Que se nos da mucho la tecnología Pues está muy bien el sistema Está muy completo Tiene demasiadas cosas Pero me pongo a pensar En que algunos de los clientes Que compran este auto Pueden que sea gente mayor Y que a lo mejor No sean tan tecnológicos Como otros En dicho caso Me gustaría que tuviera Algo así como un modo fácil Un modo más sencillo Y minimalista Sin tantos botones Sin tantas opciones Porque realmente Este sistema es muy complejo De utilizar Y requiere de mucha práctica Para lograr entenderlo Y aún así Vas a desaprovechar Muchas de sus posibilidades Creo que ahí Al menos tener esa opción Para cambiar una configuración A un modo más básico Ayudaría bastante A que la gente Le saque más el provecho Al sistema de navegación Al sistema de conectividad A las aplicaciones Y desde luego A todo lo que tiene Que ofrecerte este auto Entonces Me gustaría que Tanto en el sistema De entretenimiento Como en el clúster De instrumentos Puedas cambiarlo A que fuera un poco Más sencillo De entender Ahora que lo pienso Bien también Un quemacocos Un techo de cristal Hubiera sido Una muy buena opción Dado a que En este vehículo Si me encanta Lo adoro Y por supuesto Que un techo De fibra de carbono Hace sentido Para bajar El centro De gravedad Del auto Pero aceptemos Lo es un serie 8 Está más pensado A lo mejor Para ir grandes distancias En carretera Ahora si hablamos Del M8 Entiendo perfecto El techo De fibra de carbono Pero en este vehículo Me gustaría Al menos Haber tenido Esa opción De tener un techo De cristal Que nos tiene Un poco más De lujo Y confort En este vehículo Hace grandes Techos de cristal BMW En la serie SX Y todo eso Me gustaría Haberlo incluido En este vehículo También Literal Porque no Un serie 7 Lujos Y confort Del serie 7 Pero en un auto Muchísimo más deseable Pero al final Lo que me encanta Del serie 8 Es que está Muy balanceado Es un auto Realmente que está En medio Tiene el lujo Y la sofisticación Más que necesaria Es el segmento De un gran turismo Al mismo tiempo Tiene el deportivismo Máximo de BMW Sin llegar a ser Tan agresivo Tan incontrolable Como sería Una versión M8 Es cómodo Y al final Tiene uno de estos diseños Que de verdad Te hacen bajarte el auto Y voltear a verlo Y decir Que coche De verdad Que coche me compré Y que no es lo que Todos deberíamos de buscar Uno de esos autos En los cuales te bajes Y voltees a ver tu auto Y decir Si Si Orgulloso De que ese sea mi coche El serie 8 Es uno de estos vehículos De ensueño Autos que nos recuerdan Que hay mucho más Del automovilismo Que simplemente Transporte básico Nos recuerdan Que en uno de estas máquinas Se conjuga tecnología Deportivismo Pasión Diseño Ingeniería Que es un arte multidisciplinario Y es el motivo Por el cual Todos nosotros O al menos La mayoría Que vemos este canal Somos fanáticos De los mismos Si tú tienes la oportunidad De comprarte Un serie 8 Seguramente tienes la oportunidad De comprarte Muchos excelentes autos Pero Si lo que te gusta Es justo combinar Lo mejor que tiene que ofrecer La marca alemana En un solo vehículo No busques más Es este ¿Ustedes qué opinan De este vehículo? Me encantaría saber su opinión En la parte abajo Así como también Ver los suscritos Autodinámico Para que nosotros Sigamos haciendo Más de esos videos Cada semana Una vez más Muchas gracias A nuestros anfitriones De estacionamientos De prisa Por permitirnos grabar En su locación Mi nombre es Gabo Salazar Y yo los veo En el próximo video Chau Chau